Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestra invitación de hoy. Mi nombre es Rosana Cotes y esta es la primer webinar de Medicina Ayurveda que hacemos a través de esta plataforma. Entonces desde ya, como estamos ensayando, pido disculpas por si de pronto tenemos alguna situación técnica, espero que no, es bastante fácil de usar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a estar aquí aproximadamente una hora en donde yo voy a hablar más o menos unos 40, 45 minutos y después voy a dejar 15 minutos al final para hacer preguntas. Entonces las pueden ir anotando si quieren en la medida que vamos haciendo yo mi monólogo y al final cuando yo ya abra la sesión de preguntas, entonces las pueden escribir por el chat y yo las voy a ir leyendo y las voy a ir respondiendo para que todo sea un poquito más ordenado y nos rinda el tiempo que es cortico la tarde de hoy, ¿vale? Entonces de nuevo, muchas gracias. Mi nombre es Rosana, directora de Amhata Ayurveda. Estamos en Colombia. Estamos en la ciudad de Medellín. Y pues bueno, este es un horario en donde muchísimas personas de muchos mundos se pueden conectar. Hay varias personas de diferentes partes del mundo. Bienvenidos a todos y empecemos. La idea de este webinar era simplemente hablarles de lo que es la medicina ayurveda y cómo ella nos puede ayudar a elegir mejor los alimentos porque esa es como la principal o una de las principales preguntas que llegan a consulta o que llegan o que me preguntan o que llegan por el chat o que nos preguntan por Instagram o por las redes sociales que cómo pueden elegir los mejores alimentos para todos. Entonces quise como concretar un poquitico el tema en la tarde de hoy. Entonces la idea no es que van a salir ustedes acá sabiendo todo lo de ayurveda. Esto es un tema vasto, infinito, pero simplemente quiero como dar unas pequeñas luces esta tarde para que tengamos un poco más de conocimiento y conciencia a la hora de elegir qué es lo mejor para nosotros. Entonces el objetivo de esta webinar que tenemos hoy son los objetivos de explicar qué es la medicina ayurveda y cómo podemos elegir el mejor alimento para nosotros de forma más consciente. Entonces si cumplimos esos objetivos, si ustedes cuando cuelguen esta reunión tienen eso claro, para mí es genial o por lo menos la mayoría. Entonces primero quiero explicar qué es la medicina ayurveda y cómo la podemos como adaptar a nuestra vida diaria para que no la sintamos tan lejana. Creo que casi todas las personas que estamos acá conectadas somos obviamente de habla hispana y tenemos raíces en Latinoamérica. Entonces quiero que se vayan hacia las comunidades indígenas o las comunidades indígenas que tengan cerca o que conozcan y hagan la relación con la medicina ayurveda. Si bien la medicina ayurveda ahorita es la medicina que viene de India o la región en donde era India antes y que en ese momento pues nos llegó la información a occidente desde hace rato pero ahorita está con uno como más fuerza. Esta medicina no dista mucho, no es tan diferente a lo que es la medicina tradicional indígena que nosotros conocemos. En donde trabajan en relación directa con la naturaleza, con el entorno y con la sabiduría de la tierra y la sabiduría del cuerpo. Entonces las comunidades indígenas de nuestra región o de las regiones en donde conocemos independientemente de donde estemos son personas que tienen una sabiduría y que tienen una conexión con la tierra muchísimo más directa. Entonces el alimento siempre va a ser lo más fresco y natural posible, el trabajo con la hierba se hace desde el autorreconocimiento de cómo esa hierba puede trabajar con nosotros y viceversa, del respeto a la tierra y de la información que ella nos brinda a nosotros. Entonces la conexión que tienen las comunidades indígenas con la tierra es lo que invita a la medicina ayurveda para que nosotros volvamos a nuestras bases, a lo más natural, a nuestra naturaleza y con eso podamos tener una vida de muchísimo más balance. Entonces eso quise hacer esa introducción como para que no sintamos que la medicina ayurveda es algo muy distante, es algo muy lejano, sino que se parece mucho y es prácticamente igual a lo que la medicina tradicional indígena a nosotros nos cuenta, lamentablemente nosotros no tuvimos la información como tan fácil porque todo se transmite a través de la oralidad, en cambio la medicina ayurveda sí la podemos estudiar con libros y con referencias. Entonces esa es la gran diferencia. La otra gran diferencia es que bueno, esta medicina data de más o menos unos 4.500 años de, como ya les dije, en la región de donde ahorita está India y lo importante es que ya está testeada, el ensayo de error ya se hizo, entonces ya sabemos que más o menos funciona súper bien y las personas que estamos viviendo nuestra vida con esta filosofía ya como que no podemos echar para atrás porque nos dimos cuenta que por aquí fluye muchísimo mejor, el cuerpo se siente muy bien y lo único que queremos como yo es seguir transmitiendo esa información a todos ustedes. Entonces, más que una medicina y una ciencia que también lo es, es un estilo de vida, es una filosofía, es como nosotros podemos entendernos y entender la relación con el entorno y con el alimento principalmente que nos vamos a concentrar en el alimento hoy y de esa forma elegir cuál es el mejor para nosotros dependiendo de la situación o la necesidad o la condición, porque todo varía, todo depende, en Ayurveda todo depende de, aquí nunca nada es bueno para todo el mundo ni nunca nada es malo para todo el mundo, todo depende de quién soy, qué necesito y en qué situación me encuentro, ¿vale? Entonces, primer aprendizaje de hoy, la medicina Ayurveda no generaliza, la medicina Ayurveda lo que hace es buscar la particularidad y la necesidad de cada persona independiendo de la situación y con base en eso se hacen las sugerencias. Y el segundo aprendizaje hoy, que es uno de los que más me gusta, es el que esto nos invita a que no nos comparemos, la no necesidad de la comparación, porque si Ayurveda me entiende a mí como un ser único y particular según mis necesidades y mis cualidades, entonces eso me hace a mí único y irrepetible y como soy tan único y irrepetible y unas necesidades tan particulares, pues no tiene ningún sentido compararme con ninguna otra persona en ninguna situación. Mi cuerpo es mi cuerpo porque según su naturaleza es así que funciona. Puede funcionar mejor, sí, entonces hagamos todo lo posible, lo humanamente posible, según mi voluntad y mi intención en hacerlo funcionar mejor, pero que hacerlo funcionar mejor no quiere decir que yo tenga que cumplir un estándar definido y estricto según lo que nos ha dictado las diferentes partes o la sociedad en general, ¿no? Entonces yo soy como soy y así yo trabajo para que mi cuerpo funcione de una forma muchísimo más óptima y en balance y así los invito a ustedes a que identifiquen qué es lo que su cuerpo necesita para que funcione de una forma más óptima y en balance. Y bueno, la idea es que hoy aprendamos un poquito de cómo llegar hasta allá. Lo otro que les quiero decir es que la medicina de Georgia tiene dos grandes objetivos. La primera es mantenernos en salud, mantenernos en bienestar. Cuando nosotros estamos en salud, nosotros estamos cómodos y si estamos cómodos podemos concentrarnos en otras cosas. Entonces realmente lo que es importante, no estoy pensando que tengo la panza inflamada, en que tengo muchos gases, en que me duele la cabeza, en que me va a dar migraña, en que llevo tres días sin ir al baño, nada de eso es normal. Entonces como eso genera tanta incomodidad, la incomodidad hace que yo me ocupe de esa necesidad particular, de esa situación molesta del cuerpo y no me permita ni trascender otras cosas. De pronto hacer mi mejor esfuerzo con el trabajo, de pronto hacer un poco más de ejercicio, de pronto disfrutar un poco más del día o simplemente lo que es el segundo objetivo de la ayurveda es ayudarnos en el proceso de trascendencia del espíritu. Entonces para no ponernos como tan trascendentales, en este momento vamos a aterrizarlo un poquito más y simplemente es que la medicina ayurveda nos enseña a nosotros a elegir de forma consciente, a tomar decisiones sabias, simplemente para que mi cuerpo esté en balance, que esté sano y yo me pueda ocupar de lo realmente importante para mí. Ya sea mi proceso espiritual personal, ya sea simplemente otros proyectos que yo tengo o simplemente por la simple satisfacción de sentirme bien y no sentirme enfermo. Entonces esa es la gran intención, el objetivo de la medicina ayurveda. Pero si vamos a los libros, en el texto vamos a encontrar que lo que buscamos es la salud perfecta para poder trascender el espíritu y el proceso de evolución espiritual de cada uno de nosotros. Que yo creo que en cierta forma todos estamos buscando eso, unos por un lado, otros por otro, pero al final es lo que todo el mundo quiere, como trascender unas cosas y poder lograr y tener ya unas respuestas y unos resultados poco más profundos y espirituales y no vivir tanto en el corre-corre del día a día y de unas, como de la misma rutina, de la afuera y entrar un poquitico más en el adentro que estamos en un espacio del mundo, en un punto en el que el adentro se volvió más importante que antes, ¿vale? Listo. Entonces, esos son los dos noticias de la ayurveda. Espero que los tengamos claros porque con base en eso es que seguimos, ¿vale? Entonces aquí ya me voy a poner en el tablero. La medicina ayurveda entiende que nosotros somos un microcosmos, parte del gran macrocosmos. El macrocosmos que es el universo, los multiversos, los que ustedes quieran. Y como somos un pedacito minúsculo de ese universo, tenemos las mismas cualidades que tiene el universo del microcosmos. Entonces ese microcosmos que somos cada uno de nosotros en toda su complejidad, está hecho o estamos creados del mismo material que está creado el universo y esos son los cinco elementos. Los cinco elementos para la ayurveda son la base de la comprensión de la medicina de ayurveda. Cuando yo ya entiendo cómo funcionan sus elementos, con sus cualidades, sus características y cómo ellos funcionan en mi cuerpo, así yo ya entiendo que cuando yo llego de un lugar que tiene mucho viento y que está muy frío y seco, hay unas cualidades en mi cuerpo que se intensifican en comparación cuando estoy en una zona cálida, húmeda y bastante lluviosa por ejemplo. Entonces el cuerpo depende de todo el externo. Entonces si yo dibujo a un ser humano por acá bastante básico, estos somos nosotros con nuestra complejidad, pero resulta que hay unas condiciones externas que nos definen y que definen nuestras situaciones o nuestras condiciones dependiendo de donde estemos y la situación en la que nos encontremos. Todos los seres humanos tenemos cinco elementos. Los voy a explicar primero como en su definición y luego se los voy a ubicar en el cuerpo para que los entiendan un poquito mejor. Entonces vamos con el elemento número uno porque están en orden. El elemento número uno es el éter. Luego está el aire, luego está el fuego, luego está el agua y luego está la tierra. ¿Qué es el éter? El éter es el espacio vacío. El vacío que cobija todo y dentro del éter pasa todo, porque dentro del éter está el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces si lo pensamos en un física, la física tiene que tener un espacio vacío para que ocurra todo dentro. Cuando ocurrió el Big Man había un espacio vacío que era la nada o el todo y eso simplemente se empezó a agitar y en esa agitación se generó un movimiento. Ese movimiento es el aire con su fuerza. Luego este aire que se creó del proceso de agitación del éter con su fuerza y su movimiento se agitó y se movió mucho más rápido generando fricción y calor creando el fuego. Luego este calor se condensó con el frío, se volvió agua, que es el que humecta y luego la tierra se solidificó y se secó, perdón, el agua se solidificó y se secó convirtiéndose en tierra. Entonces, si el éter es el vacío que ocupa todo y que encierra y cobija todo, el aire está adentro y el aire es la brisa. Entonces imagínense la brisa que mueve los árboles, que mueve todo, que revuelca las hojas y que también no seca el pelo, seca la ropa, los que secamos la ropa al aire y no en secadora, pero la secadora trabaja con aire caliente, entonces lo mismo, pero como ubicadito, concentradito. Entonces, el aire hace eso también en nuestro cuerpo, el aire es el que mueve todo internamente, sistemas, circulatorios sistemas, nerviosos sistemas, todo, lo que nos hace la fuerza hacia abajo, lo que nos permite, lo que me permite a mí hablar y hablar así de rápido y moverme y que se me seque el pelo y que a veces cuando me pongo nerviosa se me seque la piel o que simplemente cuando voy a un desierto o a una zona muy seca, muy fría, se me seca mucho la piel, ese efecto del aire externo me seca a mí también por fuera. Es el que permite que yo inhale y exhale, ese es el aire. Y también es el que le da la velocidad a la loca de la casa. Cuando la loca de la casa se alborota y no hace sino pensar y se montan unos pensamientos encima de otros y ya no hay orden, que lo único que hay es caos, ese caos está generado en la gran proporción por el exceso de aire en nuestra mente porque o nos asustamos o nos pusimos nerviosos o nos pusimos ansiosos o se nos desorganizó la casa y ahí simplemente hubo un poquito de caos. Entonces eso es lo que produce el aire, pero el aire también nos da, me da la agilidad, me da la fuerza, me da la motricidad, me da la espontaneidad, me da como la chispa, esa chispita me la da como el aire que todos tenemos, a mí y a ustedes también. Pero hay claro, hay unos que tienen más aire que otros, por eso es que todos somos tan distintos, entonces dependiendo de las constituciones y de la cualidad es que están las personas que tenemos mucho aire y otros que no tienen tanto, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Luego viene el fuego, el que calienta, el que nos da el calor, el que nos da la temperatura del cuerpo, el que nos da el color, el que nos da la luz en la mente. Esas personas que tienen luz, mucha luz en la mente, que son muy inteligentes, que la ven clara, que la tienen definida, que entienden todo rápido, que logran sacar rápidas conclusiones, que tienen buen discernimiento, que toman decisiones asertivas, a veces no tanto, pero las toman en el momento en que las tienen que tomar. Esas personas tienen mucho fuego. Y adicional, bueno, en la medida, ¿no? Y adicional en el cuerpo, las personas que tienen buen fuego son las que tienen muy buena digestión, que tienen buenas enzimas digestivas, la temperatura del cuerpo se mantiene estable, entonces la temperatura del sistema digestivo se mantiene estable y si yo tengo buena temperatura en mi sistema digestivo, es como si yo fuera un ferrocarril completa y la zona donde se ubica el caldero con el carbón está en la panza, en todo el sistema digestivo. Y cuando hay mucho carbón y hay una buena fuente de calor en la panza, en el motor, el ferrocarril va a una buena velocidad, va rápido, va ágil, tiene buena inercia, ¿no? Tiene buena fuerza. Cuando no hay suficiente carbón, entonces se vuelve lento, pierde la marcha, entonces ya la combustión del carbón se vuelve mala, entonces de pronto se empieza a ver mucho hollín, mucho sucio, entonces hay que limpiarlo para volver a meter el carbón nuevo. Eso es lo que pasa cuando tenemos mala digestión. Entonces, las personas que tienen buen fuego tienen buen carbón y ese buen carbón hace que ellos cuando se alimentan, cuando consumen buen alimento, lo digieren rápidamente y casi en su totalidad, lo que les permite evitar las toxinas en el cuerpo y así evitar la digestión y los pesares digestivos, ¿vale? A esas personas, como también tienen buen fuego, entonces cuando hay calor se les da más calor y se alteran un poquito. Y adicional, se prenden como chispa, ¿no? Entonces hay que mantenerle la chispita abajito para que no haya incendios o que el dragón no llegue y queme la casa alrededor. Entonces hay que mantener buen fuego pero en justa medida para no quemarlo tampoco para que falte, ¿vale? Luego vemos como el agua, el agua no es el agua que bebemos sino que está representado en nuestro cuerpo como el plasma, el plasma que está en la sangre. Entonces, ese plasma que es una sustancia viscosa, nutritiva, lubricante, pesada, pegachenta, esa sustancia es la representación del agua en nuestro cuerpo. Entonces ella es lo que nutre pero también lubrica el sistema y esa es la representación del agua en nosotros. Entonces en las mujeres se representa fácilmente en la menstruación y en la leche materna y en el resto de la lubricación. Pero en el resto de los humanos, o sea, también los hombres, está en las articulaciones, en lo que lubrica la articulación, lo que permite que haya fricción, la lubricación que hay entre las acciones de las neuronas para que haya una conexión fluida y no genere dolor o cortocircuito cuando se hablan entre ellas. La saliva es la sustancia viscosa que tenemos en los ojos que cuando nos falta entonces tenemos ojos secos. Eso es lo que nos lubrica en el cuerpo y eso nos demuestra la cantidad de agua y la calidad del agua que tenemos en el sistema. Y por último tenemos el elemento tierra, que el elemento tierra es lo que nos da la estructura, me da mis músculos, me da la fuerza, me da la estructura de mis huesos, me da también la abundancia en el cabello, la abundancia en la estructura, las personas que son más macizas son personas que tienen buen contenido de tierra. Y adicional son los que me ancla, ¿no? Cuando yo tengo los pies en la tierra entonces yo estoy aterrizada, cuando yo sé que me gusta y que no, cuando yo simplemente soy estable, cuando yo tengo mis pies en la tierra estoy estable, entonces no estoy mirando como para donde moverme, si allá o acá me quedo me voy, sino que yo ya sé que esta es como el lugar en donde yo quiero ocupar y eso también demuestra el nivel de tierra que tenemos nosotros especialmente en la mente. Ya entendiendo más o menos cómo funcionan los elementos en nosotros, voy a poner acá como sus cualidades para que las tengamos presente y con eso simplemente empezar a hacer las combinaciones para llegar a explicar los famosos doshas o las constituciones en Ayurveda. El elemento éter es el que da el vacío y es bastante neutral. Lo que pasa es que es el elemento más sutil que nos conecta con la divinidad. El elemento aire es el que nos da el movimiento y él tiene un efecto secante en el cuerpo que genera mucho frío y es el elemento más liviano de todos, luego el éter. Seco, frío y liviano. Luego tenemos el fuego que también es seco pero es caliente y también es liviano. Seco, caliente, liviano. Luego tenemos el agua que es el único que humecta, es frío porque el agua generalmente es fresca y es pesada. Un ejemplo de alimento con mucha agua por ejemplo es la sandía. Si tu creas una sandía completica, ella es muy pesada, es fresca y tiene mucha agua. Eso es la representación típica del elemento agua en un alimento adicional, pues del agua, de las bebidas. Pero si vamos a hablar de alimento en materia, sólido, hay unos alimentos que contienen mucho de este elemento y una de las grandes presentaciones de este elemento en un alimento es la sandía. Por eso las personas que tienen exceso de agua en el cuerpo como mucha grasa o tienden a retener líquidos la sandía, tal vez no es el alimento más recomendado porque los invita a que retengan aún más. Y la tierra es seca, es fría y es pesada. Entonces si el agua es humectada, fría y pesada, la tierra es seca, fría y pesada. ¿Vale? Ahora les voy a enseñar a ubicar estos elementos en el cuerpo. Entonces cuando llego tengo los pies en la tierra, literalmente los pies es lo que se me conecta a mí con la tierra. Entonces desde los pies hasta el ano, que el ano es la parte por, sí, es la parte por donde el cuerpo regula la cantidad de tierra que nosotros tenemos. Por ahí sale el exceso de tierra que no vamos a utilizar. Entonces es la zona de mi cuerpo que está conectada con este elemento. Y adicional, si yo bajo la cabeza, lo que voy a ver, voy a ver la tierra, voy a ver el piso. Entonces ahí empiezo. Desde abajo empiezo con la tierra y desde abajo empiezo con la tierra. Luego si yo voy subiendo mi mirada en el horizonte, supuestamente debería ver el río, las fuentes de agua, el mar, todos los cuerpos de agua del planeta los veo yo al frente, ¿no? Al horizonte. Y ahí es donde está más o menos en esta zona de mi cuerpo. Después de la zona de tierra está ubicada la zona de agua donde los órganos como que almacenan la mayor cantidad de agua en el cuerpo, especialmente las mujeres en el vientre que tenemos una capacidad para almacenar agua con el inquilino amniótico. Entonces ahí es donde almacenamos nosotros la gran, la mayor parte del agua que tenemos. Y luego, si subimos un poquito más, la mirada en mi cuerpo me va a dar acá que es donde está el estómago con el fuego digestivo y las enzimas digestivas. Donde está en el estómago, estoy ubicada en el estómago y aquí está las enzimas digestivas y el fuego digestivo. Y si yo ya pasé la mirada del horizonte y levanto un poquito más los ojos, ahí va a estar el sol, ¿no? Entonces ya esa es la representación del fuego en el entorno y la representación del fuego en mí está acá en el sistema digestivo y en el plexo solar para que también nos vamos ubicando por ese lado. Si yo sigo subiendo vamos a encontrar todas las cavidades huecas del cuerpo en donde circula el aire, igual el aire circula por toda parte, pero por aquí como que se almacena, ¿no? Entonces están los pulmones que tienen mucho contenido de mucosidad y de tierra porque están hechos de ese material pero almacenan el aire. Entonces por aquí es donde nosotros inhalamos y exhalamos y entonces aquí está el diafragma que es hueco, vacío y por ahí está el éter y el aire. Un vacío del éter con el aire. Entonces lo encontramos por acá, por aquí está la tráquea, la garganta donde también es hueco, vacío, por donde yo pueda hablar, entra el aire para yo poder expresarme. Por aquí entra aire, por aquí entra aire. Entonces son un montón de cavidades vacías, huecas que se llenan de mucho aire y que luego acá está toda la conexión del éter con lo espiritual y la fuerza del aire en la conexión neuronal y también acá abajo está la conexión mía con la tierra. Entonces si yo me quiero conectar por ejemplo en un proceso meditativo con la tierra, con el cielo y la tierra, entonces yo simplemente me imagino enraizada en la tierra y enraizada en el cielo y ahí ya le doy balance a los elementos en mí, por ahí derecho a los centros de energía que hoy no vamos a hablar de eso y adicional, voy como orden a todo el proceso en donde están organizados los elementos en mi cuerpo. Y adicional, si yo ya levanto la mirada y tenía el sol acá, yo ya sigo y lo único que encuentro es el cielo azul con el aire, ¿vale? Entonces pasamos de la tierra al agua, al sol y al aire con el cielo y acá pasamos de la tierra, al agua, al sol, al aire con el cielo, ¿vale? Entonces ahí ya creo que no se le olvida. Para explicar entonces los doshas, ¿qué son los doshas? Un poco voy a borrar acá, para poder explicar. Los doshas vienen siendo las tendencias o constituciones que todos tenemos, todos tenemos, porque todos tenemos cinco elementos, lo que pasa es que a unos se nos notan más unos que otros. Entonces tenemos los tres doshas, que son las combinaciones de los cinco elementos, ¿qué son qué? Las tendencias y comúnmente llamadas las constituciones de la Ayurveda. Y ahora a mí me gusta llamar la tendencia porque una cosa es la tendencia y otra cosa es lo que es como rígido que ya no se mueve. No. Los doshas me dan a mí una tendencia a eso, me dicen, tú tiendes a, por eso es que tus enfermedades tienden más a ser más de fuego, de aire que de tierra y de agua, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero eso no quiere decir que entonces yo me puedo justificar a decir que tengo mucho fuego y que por eso ando como un dragón por ahí quemando cada vez que hablo. No por el mal aliento, sino por las palabras que utilizo. Entonces, pilas, porque eso no es como para que nosotros nos justifiquemos en que yo soy así y ya está, sino que si yo sé que esa es mi tendencia, entonces yo ya sé hacia dónde va mi mayor trabajo personal. Entonces, los doshas son esas tendencias o constituciones de la medicina Ayurveda que nos hacen entendernos un poquitico mejor a mí y que cuando yo ya me entiendo mejor a mí, pues para mí es mucho más fácil manejarme a mí misma. Y adicional, cuando yo ya entiendo esas constituciones o esos elementos en las otras personas, para mí el relacionamiento va a ser un poquito más fácil, porque yo ya no voy a andar preguntando, pero ¿por qué es así? Esa persona, ¿por qué es así? Yo no lo entiendo, pues ¿por qué la tendencia es distinta a la mía? Y ahí es donde uno le baja a la presión y dice, bueno, eso no lo justifica porque también tiene que ser su trabajito, pero no lo juzgamos. Entonces, esto también nos ayuda a tener una vida como con menos juicio para nosotros y para los demás. Entonces, nos vuelve un poquito más compasivos con nosotros y con los demás. Entonces, los tres dosas son las tres combinaciones de estos personajes. Una, dos, tres. Entonces, yo combino. Bata es el nombre dado a la constitución o la tendencia generada por la combinación del éter con el aire. Entonces, Bata toma las cualidades del éter y del aire para hacer sus cualidades. Como el éter es tan neutral y tan sutil, simplemente coge la sutileza del éter y todas las cualidades del aire. Entonces, si el aire era frío, seco y liviano, pues Bata es frío, seco, liviano y sutil. Entonces, si esto es como suma de conjuntos en matemática, entonces sumamos las cualidades de estos dos, hicimos un conjunto y cogemos la suma de todos los anteriores. Frío, seco, liviano y sutil. Cuando las personas tienden a ser muy Bata, entonces tienden a ser friolentas, sequitas, la piel es seca, el pelo puede ser un poquito seco, el intestino puede ser seco, entonces le genera estreñimiento, puede haber como hay tanta sequedad y tanta frialdad, entonces tienden a tener muchos gases acumuladillos por ahí. Y son personas muy livianas, es decir, de peso pluma, son personas delgadas que les cuesta mucho subir de peso, que sufren por eso a veces porque tienden a ser un poquito huesudas y frágiles, huesos frágiles, divianos y también son muy sutiles, entonces tienden a tener tendencia hacia lo espiritual y a veces como cuando no lo consiguen se sienten muy desubicados, entonces se desubican fácil y se confunden fácil porque a veces cuando sienten que algo les falta como que no se sienten como en su salsa, ¿no? Entonces eso los angustia bastante, entonces tienden a, como tienen tanto movimiento, acuérdense de esto que es lo principal, tienen tanto movimiento, entonces son personas a que la mente se les mueve mucho, entonces tienen muchos pensamientos a veces muy recurrentes, el mismo, el mismo o se quedan dándole vueltos al mismo asunto, son personas a que es fácil que se le monten unos pensamientos encima de los otros generando mucha angustia y ansiedad, entonces como tienen tanto movimiento, para ellos es fácil viajar al futuro y cuando viajan al futuro, vivir en el futuro genera mucha ansiedad, entonces tienden a ser ansiositos, entonces esa ansiedad le genera movimiento extra en el cuerpo, entonces empiezan a mover las piernas, los brazos, pueden generar tics, son personas que pueden tener dificultades en el habla como la tartamudez, que tienden a que cuando se vuelven muy ansiosos o están bajo altos niveles de estrés, se les cae el pelo fácilmente o se les va el periodo o simplemente se les seca mucho mucho la piel, entonces esas personas cuando si tienen tendencia a que les pase esto, eso quiere decir que tienen o mucha cualidad de aire en su cuerpo o que tienen mucho bata y se les desequilibró el bata o que el bajo bata que tenían se les subió mucho y les está generando desequilibrios. Yo puedo tener dos cosas, yo como todos tenemos de todo, o sea yo todos tenemos de los cinco elementos pero yo tengo una tendencia a una dominancia por unos y por otros, yo puedo simplemente ser una persona con mucha tierra pero que el aire se me desequilibre en estos días porque estaba muy ansiosa y nerviosa, pero eso no quiere decir que yo sea una persona bata, sino que es una situación particular de un periodo de tiempo, entonces hay que tener cuidado con eso, de pronto, esto es que simplemente yo he sido así, o sea cuando yo toda mi vida he tenido esta tendencia, eso me dice a mi que yo simplemente en mi naturaleza tengo bata, pero si yo simplemente de un momento para otro empecé a perder mucho peso, se me empezó a caer el pelo y me puse muy fría, se me bajó la temperatura, eso quiere decir que este ambiente se te subió, pero no quiere decir que eso sea tu naturaleza, espero haberme hecho entender, si no, ahorita en las preguntas lo vamos a resolver. Estas personas son las entusiasmas enérgicas, son las saltimbankis, según entonces llega como con mucha energía en todas partes, les encanta hablar mucho y hablan 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 y tienen muchos pensamientos, entonces a veces cuando empiezan a hablar una cosa, terminan hablando de otra y se les olvidó por donde empezaron y no conectaron y no concluyeron, está bien, lo importante es que siempre tienen mucha energía y muchas ideas, entonces sacan muchas ideas, ideas, pero necesitan a alguien que les ayude como a aterrizarlas o que ellos mismos hagan el trabajo de ir a concretar las situaciones. Son personas supremamente creativas, entonces en un grupo de creativos más de uno es de esta calaña, listo. Luego vienen las personas que son pita, el repita en pita, pita toma las cualidades del fuego y toma las cualidades del agua, el elemento dominante aquí es el elemento fuego y cuando tenemos el elemento fuego un dominante, eso quiere decir que hay calor. Un momento por favor, si hay calor, entonces la persona tiene temperatura alta, entonces es caliente, medianamente lubricada y medianamente en peso. Cuando yo tengo esta cualidad desde siempre, he sido siempre una persona que tiene una temperatura más alta que el promedio, tengo una estructura corporal mediana y tengo una lubricación mediana, ni muy grasosa ni muy seca, normalita, de pronto hay unas zonas más que otras. Esas personas como tienen tanto fuego, entonces tienen buena digestión como les hablé ahorita, son muy inteligentes y sinceros, honestos, estrictos, críticos y cuando se les sube el pita, se empitan, entonces hay que dejarlos a que se regulen, se refresquen y vuelvan a su estado natural. Son muy exigentes y pueden ser un poquito obsesivos con las cosas para que les queden perfectas porque suelen ser perfeccionistas, pero son los grandes líderes y entonces ellos hay que mantenerlos como tranquilitos para que no se alteren y todo fluya con naturalidad. Y luego tenemos a los kafa, que es la combinación de agua con tierra y eso lo que hace es que me da una combinación muy pesada y maciza. Entonces son pesados porque los dos elementos son pesados, son muy humectados porque tienen mucha agua y son frescos, su temperatura no es caliente, no es muy fría, pero si tiende a ser más fría que caliente. Entonces tienden a ser los que se regulan en cualquier temperatura, les gusta el calorcito en justa medida, les gusta el frío en justa medida, de pronto un poquitico más el frío seco porque les regula su lubricación, su grasa. Entonces cuando están en zonas frías secas ellos están más como livianos porque no están reteniendo líquidos, que tienden a retener líquidos, entonces la piel se les pone un poquito más suave porque está regulado el nivel de lubricación o de grasa que tengan en el cuerpo, en el cabello y en todas partes. Esas personas como son pesadas, pero tienen una combinación muy suave que es la del agua o ese aceitico del plasma con la tierra. Entonces eso es muy suave, entonces hacen personas suaves, pacientes, tranquilas, amorosas, cariñosas, detallistas, un poquito lloronas, sensibles, muy dedicadas, leales, muy estables, no les gustan los cambios repentinos y generalmente tienden a comer un poquito de más y eso hace que su estructura maciza se vuelva un poco más pesada de lo normal y empiezan a tener problemas de sobrepeso. Eso es como el pecado de los kafas. Espero que eso les haya quedado claro porque con base en eso es que ya nosotros tomamos decisiones. Si yo ya sé que tiendo a ser más batapita o pitacafa, ¿de qué depende de eso? Si yo es batapita o pitacafa es que ¿cuál tengo en dominancia? Yo tengo en dominancia los dos en igual medida dependiendo de la situación. Entonces si yo soy 50-50 pues soy batapita, pitacafa dependiendo de la situación. Pero hay personas que tienen el fuego en dominancia pero también tienen un poquito de kafa, entonces son pitacafa o que son kafa-bata o batacafa. Eso lo sabemos haciendo un test en la página de Maja. Hay un test online gratis que pueden hacer y ahí tienen todas las posibilidades de identificar, respondan con lo que siempre ha sido y no con lo que es la tendencia hoy y así van a encontrar la respuesta que más los ayuda a tomar decisión. Cuando yo ya sé esa respuesta, cuando yo ya sé cuál es mi tendencia entonces ahí yo empiezo a entender cuál es mi punto medio. Este es mi punto medio. Es decir, yo soy pitavata mi punto medio es yo tengo un alto nivel de fuego y aire en mi cuerpo y un poquito de agua. Entonces si yo tengo alto nivel de fuego y de aire en mi cuerpo lo importante es mantener el balance. El punto medio es lo que no me trae ni para acá ni para acá. Si yo tengo mucho aire, voy a ponerlo aquí, si yo tengo mucho aire eso quiere decir que yo tengo que meter el opuesto al aire para que el aire vuelva y llegue a su punto medio y yo esté en este lugar. Aquí es donde empezamos a trabajar simplemente como con ecuaciones matemáticas, balanceando la ecuación de un lado al otro para que me de cero. Es decir, si yo sé que se me sube el aire cuando estoy nerviosa o ansiosa o me preocupo o cuando estoy estresada, el aire en mi cuerpo que es mi naturaleza se sube mucho entonces eso hace que yo me alteré un poquito más, que se me seque la piel, por ejemplo. Entonces cuando yo ya me di cuenta que me alteré y se me subió el aire en el cuerpo, entonces yo lo que necesito es compensar las cualidades del aire. ¿Cuáles son las cualidades del aire? Las cualidades del bata son frío, seco y liviano. Cuando se me sube el bata, mi cualidad fría, seca y liviana se altera, entonces se me seca la piel, me da más frío y puedo tener mucho más aire en el cuerpo, entonces puedo empezar a generar un poquito más de gases de lo normal. Como todo esto se subió, yo necesito compensarlo con el opuesto. Entonces el opuesto del frío es el calor, el opuesto del seco es el lubricado y el opuesto del liviano es el pesado. Entonces, eso no es que se tenga que aprender los opuestos, uno sabe cuáles son los opuestos. Es cuestión de un sentido común muy personal, porque no vamos a empezar a divagar de cuál es el sentido común perfecto para la humanidad. Entonces, si yo sé que yo tengo frío, pues yo voy a buscar una bebida caliente. Si tengo calor, pues entonces busco algo que me refresque, cosas así. Entonces, al buscar el balance, vamos a compensar el peso de una cosa con la otra para llegar otra vez al punto medio. Y ahí es cuando yo elijo el alimento. Si yo tengo mucho calor, pues entonces no voy a consumir alimento que esté muy caliente y picante, porque eso me va a dar más calor. Entonces, si yo tengo calor, no me voy a comer una sopa de tomate, porque la sopa de tomate va a estar muy caliente y el tomate me va a calentar más, porque el tomate tiene una calidad de calentar. Hoy no vamos a aprender las cualidades de todos los alimentos, pero sí a elegir con sentido común y con un poquito de ojo. Simplemente con cosas muy básicas, cuáles sí y cuáles no. Si yo tengo mucho frío, si me está dando mucho estreñimiento. Si estoy generando muchos gases. Si mi panza se está inflando y me está generando dolor. Si se me dificulta ir al baño y si estoy teniendo muchos eructos últimamente. Eso quiere decir que eso es puro aire, ¿no? Porque los eructos son aire, los gases son aire. El estreñimiento es que el intestino generalmente está seco y no fluye como tiene que fluir. Entonces, si yo tengo esas cualidades en mí, quiere decir que tengo que primero revisar que estoy comiendo, que tiene esa cualidad. Para dejarlo de comer y compensarlo con alimentos que tienen la cualidad opuesta. Entonces, si yo por ejemplo, tengo esos problemas de estreñimiento. Soy un poquito seca, pero me humecto. Pero adicional se me infla mucho la panza generalmente después del almuerzo tipo 2 o 3. Eso quiere decir que en el almuerzo estoy comiendo cosas que no son adecuadas. Generalmente es que se comen un tazón con mucha lechuga o repollo o con mucha espinaca cruda. Y le echan todos los vegetales crudos y el pollo está frío. Y lo acompañan con una bebida granizada. Entonces, ¿qué le estoy metiendo a mi cuerpo? Alimento frío y seco porque esas hojas verdes son muy secas. No está nada lubricado ahí porque no hay salteado ni aceite de oliva. Pronto un poquitico para la vinagreta, pero no es suficiente. Entonces, todo ese alimento está muy frío. Y si yo le meto ese carbón frío a mi motor que está frío, pues es que el motor no va a andar. Y va a empezar a resoplar. Y eso es lo que literal hace el cuerpo cuando yo como frío, seco y granizado, como generalmente hacen algunas personas. Entonces, primera sugerencia, por favor, dejemos de consumir alimentos que estén muy fríos, bebidas granizadas con hielo o muy frapeadas. Porque eso lo que hace es que genera un aumento inesperado y muy repentino del aire, del bata en el cuerpo y genera dos gases, apaga el fuego digestivo y seca más el intestino de lo que ya está. Entonces, esas personas, por el contrario, si tienen esas situaciones estomacales, deben acompañar el alimento antes o después, o a las dos, con una bebida caliente que les ayude a mantener el motor caliente. Y adicional, los vegetales no pueden estar crudos, no pueden abusar de la lechuga, evitar los alimentos que son muy crudos, evitar el ajo, los alimentos que son muy picantes también les pueden generar muchísimo aire. Entonces, todos los vegetales salteaditos y todo bien lubricado para que ayude a que todo el proceso se lubrique y hasta que llegue en el colon todo esté suavecito y salga suavecito y no tengan que matarse cada dos días tomando cosas para poder ir al baño. Entonces, por favor, comer lubricado y caliente para las personas que tienden a ser así y evitar a toda costa las bebidas que son frías o frapeadas o granizadas. Si estamos hablando de este personaje, este personaje siempre tiene calor, siempre tiene hambre y hay que mantenerlo con el hambre saciado y fresco porque si no sale el dragoncito. Entonces, hay que mantenerlo tranquilo. Entonces, bebidas frescas, pilas, frescas no quiere decir frías, frescas en la temperatura ambiente, que sea refrescante, entonces agua con limón, limonada de hierbabuena, limonada de menta, jugo de uvas, los jugos no soy amiga de los jugos, en otra hablaremos del porqué, pero si las frutas deben ser frutas muy frescas como el mango, como las uvas, este sí se puede comer la sandía, este sí se puede comer el melón, pero separadito, por favor, no combinen las frutas. No son amigas las unas con las otras, a ellas les gusta la exclusividad, entonces o como piña o como sandía, pero no me las como las dos y menos combinadas, ellas son muy problemáticas. Entonces, frutas dulces para este personaje, frutas frescas para este personaje, para este también, las fruticas dulces pero no las sandía en el melón porque no tiene suficiente fuerza en el motor para digerirlas, pero la piña así, la subo así, la papaya le encanta y si no le encanta pues que se la coma de otra forma porque la necesita, el mango, rayen un poquito de gengibre al mango para que le dé un toque más de calor al motor y le ayude a funcionar mejor. Este personaje debe evitar consumir muchas peras y manzanas porque la pera y la manzana son frutas muy frías y muy secas y le van a aumentar más la condición de fría y seca a el personaje y no le va a venir bien. Entonces, necesita frutas cremosas como la mango, como la papaya, como las uvas, como la granadilla, como la mandarina, bueno, acá en este territorio tenemos esas y si no, busquen las fruticas cremosas en otro lugar. Si no hay fruticas cremosas tropicales, pues pueden comer cerezas, pueden comer fresas, pueden comer arándanos, puedes comer las berries, pero por favor no frías, no congeladas, no embatidas, creo que entendieron el mensaje. Este personaje sí puede comer las ensaladotas, los grandes razones de hojas, les encanta, le viene bien, le da saciedad, lo refresca y lo mantiene supremamente estable. Siempre y cuando su digestión esté a tono, si la digestión no está a tono, entonces es mejor pasarse al vapor o a salteaditos. Y este personaje, que es el más pesado de todos, sí que necesita del alimento liviano, porque él es pesado por naturaleza y si tiene esa pesadez por naturaleza, necesita algo que le ayude a estar liviano. Y las cosas livianas son las frutas berries y, por ejemplo, todas las hojas verdes le vienen bien, todos los vegetales verdes le vienen muy bien, como el brócoli, los espárragos, la alcachofa, la habichuela, las arvejas, todos los granos le vienen de maravilla, los garbanzos, los tríjoles, las lentejas, porque son alimentos livianos y secos y lo ayudan a mantenerse liviano y seco. Como los granos son livianos y secos, por eso a este personaje, si los granos no están bien cocidos, a este personaje le va a hacer daño, porque son livianos y secos y va a aumentar más la condición de livianes y sequedad, volviéndole la panza como un balón. Entonces, a esos granos hay que cocinarlos bien, botándoles el primer hervor de agua y cuando los estén haciendo, con todos los otros complementos, hay que rallarle jengibre y añadir gui, gui al servir. El gui lubrica de forma saludable y adicionarle a un sabor maravilloso y a este le encanta porque lo refresca, entonces a los tres les viene bien, este en mayor medida, a este súper bien y a este no tanto, pero igual lo puedo utilizar sin ningún problema, siempre y cuando no tenga muchos problemas de colesterol, pero está muy bien. Realmente hablaba de vegetales, entonces ¿qué pasa con el huevo, con las carnes y con el resto? Todas las carnes, todos los alimentos de origen animal tienen una cualidad pesada, si yo me siento pesada y si mi digestión la siento lenta y molesta, entonces al reducir el contenido de estos alimentos, yo me voy a sentir más liviana y mi proceso de digestión va a ser un poquito más fácil. Entonces esa decisión ya viene por intuición, hay que escuchar el cuerpo, hay que saber el que necesita, entonces antes de tomar una decisión no la tomen por el gusto, el placer de la boca, sino que tómenlo con la consecuencia que ustedes ya saben que va a generar en todo el sistema. No se coman la torta de chocolate porque es rica, cómase la torta de chocolate compartida y adicional después de haber sido claramente y bien nutridos y adicional sabiendo que no les va a hacer daño el chocolate. Si a mí me da mi gran chocolate pues es que no me la como, dejen de pelear con el cuerpo porque la pelea con el cuerpo siempre la gana el cuerpo, ¿vale? Creo que ya, eso fue como en general, voy a abrir el espacio de preguntas para irlas respondiendo de forma muy particular. Espero que las preguntas sean generales de lo que hablé, no para resolver situaciones particulares porque la idea es que les sirva la respuesta a muchísimas de las personas que están asistiendo a la webinar. Entonces les agradezco que las preguntas no sean como de que a mí se me inflama la panza que tomo, sino que cómo puedo mejorar condiciones en la generalidad, ¿vale? Muchas gracias, voy a poner acá las preguntas y vamos a tener diez minuticos de preguntas. Gracias. ¿Son mejores las frutas cocinadas? Para el bata sí, dependiendo, si bata quiere comer manzana o pera, es mejor que las consuma en compota o como caladitas porque ya tiene calor adicionado y un poquito de lubricado porque cuando uno usa una compota o cuando uno hace las casas caladas les echa un poquitico de guía en mi caso, entonces le vendía muy bien hacer las caladas con guía. Al pita no lo necesita y capa tampoco, al bata sí, voy a abordar el tema de los jugos, los jugos lo que hace es simplemente, si tú te vas a tomar un jugo de vez en cuando entre las comidas, dale, tómatelo, pero no acompañando el alimento porque lo que hace, imagínense, imagínense, píntenselo. Entonces yo licué guanábana, entonces imagínense la guanábana licuada en leche, con azúcar, entonces yo licué eso y acabé de comer un mondonguito, entonces yo ya tengo todo el mondonguito combinado en mi panza y al final le echo un vaso completo de leche con guanábana y azúcar, entonces el motor mira hacia arriba y dice Dios me proteja, ¿qué voy a hacer con esto? porque la indigestión que me va a dar este nas porque la fuerza y la energía que necesitan, todo el fuego digestivo y las enzimas digestivas para digerir, esa combinación es brutal, entonces por eso la gente se noquea después de comer de esa forma, porque toda la energía del cuerpo se concentra en el sistema digestivo, no hay oxígeno que valga en ninguna otra parte porque no hay como ni pensar para poder digerir semejante bomba, entonces por favor alejen los jugos de los alimentos principales, de vez en cuando un juguito de maracullado de la tía está muy bien o en la carretera de paseo está perfecto, pero alejenlo de las comidas principales por favor y elijan la fruta siempre o preferiblemente en fruta y no en jugo, que la condición cambia completamente, vale, ahí le respondimos a Sergio, después, ¿cómo le van los lácteos a los diferentes grupos? muy bien, el lácteo es un alimento pesado o liviano, pesado, no porque me caiga pesado, sino que cuando yo lo cojo, cojan, cojan un queso, cojan el yogur, el yogur tiene peso, ¿no? entonces el queso tiene peso, la leche tiene peso, entonces son alimentos pesados, son alimentos que tienen mucha agua y dependiendo, mira, acá Ayurveda tiene un tratamiento con los lácteos muy distintos a la cultura occidental ahorita, Ayurveda ama la leche porque viene su vaca sagrada y la medicina Ayurveda, como tiene tanta influencia por el hinduismo, trabaja bien con la leche, la mantequilla y estos productos, no casi con el queso, el queso ayurveda no es amigo del queso, si está en algunas preparaciones indias, pero no necesariamente preparaciones ayurvédicas, listo, para las personas que le caen bien los lácteos, cómetelo, para las personas que no le caen bien los lácteos, no te lo comas, pero ¿qué pasa? independientemente si me cae bien o no, de un alimento que genera pesadez, apaga el fuego digestivo y necesita energía para digerirse, yo le sugiero que si te caen bien los lácteos, los consumas cuando hay presencia de sol que te da más energía para digerirlo y que los evites de noche, evita consumir los lácteos con otros alimentos pesados, es decir, lácteos y frutas no van, lácteos y queso, o sea, como, por ejemplo, huevo con queso no va, o sea, lácteos y huevo no va, lácteos y carne no va porque es una combinación extra pesada y genera indigestión. Hay una forma, por ejemplo, las personas que toman leche de medicar la leche y es que compren, yo les sugiero, si tú tomas leche, si te cae bien la leche, si tú eres sobre todo pita, a los pita es a los que mejor les cae la leche porque los refresquen, los nutren y sobre todo si estos personajes hacen buen ejercicio, les sirve para, ellos queman esa, esa, como esa energía esta, al bata si tiene la fuerza suficiente para digerirlo, ok, generalmente le genera muchos gases, al pita generalmente a algunas personas todavía les cae bien, al kafa por favor evitar los lácteos porque como es un alimento tan pesado le genera más pesadez a su condición ya pesada, entonces el bata solo si lo digiere bien, el pita generalmente lo digiere bien y el kafa ojalá no porque le genera pesadez. Si tú consumes leche por ejemplo, puedes medicarla de la siguiente forma, coge un litro de leche normal, entera, hiervela, quítale la crema, la nata del primer hervor, después vuelve a hervir otra vez, quítale la nata del segundo hervor y déjala ahí que se refresque y la puedes guardar en la nevera en una jarra de vidrio y esa es la leche que pueden utilizar en casa. Si son valientes pueden medicar esta leche, es decir, en el segundo hervor añadirle una pizca de pimienta y una pizca de cúrcuma y eso va a medicar aún más la leche y va a ayudar a que se digiera muchísimo mejor. Entonces esa es la que guardan en la nevera después de que se enfíe y con esas si hacen todas sus preparaciones o esa es la leche que beben. Pero dependiendo de la digestión y la condición, a este si lo digiere, si no, obvio no, a este si lo digiere, si no, obvio no y a este ojalá no. Listo, por acá seguimos con los condimentos son de naturaleza, aire y fuego. Cuando quieres decir condimentos son las especias, sí, no todas las especias pero la gran mayoría. La cúrcuma por ejemplo es astringente y un poquito amarga porque ya tiene una cualidad de secar. Por eso se la recomendé a la leche para que ayude a que no sea como tan cremosa y pesada, le baje, le baja la pesadeza de la leche un poquito, al igual que la pimienta. Pero la pimienta es picante y liviana, el ají es picante y liviano, la canela, el clavo, el cardamomo enfría pero también es picante. Eso lo aprenderemos en otra sesión, puede ser muy confuso pero así es. El anís estrellado también es picante, bueno la pimienta, todos los masalas que son como las combinaciones que tienen mucho comino que es picante, el coliandro, bueno el hinojo no tanto, pero la albahaca es caliente. Entonces sí, generalmente las especias se utilizan y son muy importantes en la cocina porque ellas son las que le dan el toque de calor, de sazón y de neutralidad al alimento cuando de pronto es un alimento muy pesado, sobre todo con las carnes. Utilizar buenas especias para que lo transformen un poquito y me permitan a mí digerirlo mejor es una buena idea. Entonces generalmente casi todas las especias son picantes y livianas, es decir que suben a estos dos por eso hay que trabajarlas como con inteligencia pero son muy importantes en la cocina. Y sí, generalmente casi todas son livianas, picantes perdón, pero no todas son picantes. ¿La cúrcuma funciona para todos los doshas? Sí, pero el bata tiene que tener un poquito de moderación con ella porque como es tan seco y liviano le puede subir esta condición y generalmente las personas que abusan de la cúrcuma se les infla la panza. De resto para el pita y para el dosha es divina, bata moderadita. El dosha es permanente o puede variar? El dosha de nacimiento es permanente. Hay uno que se va creando paralelo al del nacimiento que es el que creamos nosotros con las malas decisiones y los desequilibrios que vamos creando. Entonces tenemos como uno enfermo y otro que es real. Entonces el punto medio mío es el dosha con el que nací o los dosha con los que nací. Y esos son los que hay que buscar en esos test. Por eso la respuesta o las respuestas que a la hora de realizar estos test es pues háganlo lo que siempre ha sido y no lo que es hoy. Porque si respondes a lo que es hoy, estás respondiendo a lo que es el desequilibrio hoy. Si respondes a lo que ha sido siempre, estás respondiendo a tu naturaleza de nacimiento. ¿Las proteínas y carbohidratos hasta dónde son compatibles? Ahí vamos a hablar distinto porque Ayurveda no se refiere a proteínas como proteínas y a carbohidratos como carbohidratos. Nosotros entendemos que hay unos vegetales, que hay unos cereales y que hay unos cárnicos. Todo eso tiene unas cualidades distintas. Generalmente las carnes de origen animal son muy frías a excepción del cerdo. El cerdo calienta, el héroe de este personaje. Por eso le irrita tanto. De resto, los alimentos de origen animal son pesados. Entonces ya sabemos quién los debe consumir con mucha moderación o evitarlo porque le genera mucha pesadez. Si tú tienes, si quieres combinarlos con los carbohidratos, es decir, con los cereales, porque yo sé también que algunos, como en medicina occidente se consideran las leguminosas como también carbohidratos y algunos vegetales como con carbohidratos. Entonces ahí simplemente hay que hacer como un plástico neutral, ¿no? En donde no hayan incompatibilidades alimenticias. Las incompatibilidades alimenticias están en el blog de Mahat. Para que los busquen, es un cuadrito. Y la idea es que simplemente tú creas un plato balanceado, no que haya mucho carbohidrato o que tampoco haya mucha proteína, sino que todo vaya en justa medida según lo que tú necesitas. Y yo, ¿cómo sé qué es lo que necesito? Pues dependiendo en donde esté, ¿vale? Bueno, desequilibrios de pita. Ya, los desequilibrios de pita tienden a ser con calor. Entonces, la piel se les irrita, les da, tienden a darles problemas cástricos, úlceras. A veces se les junta con un reflujo ahí, pero el reflujo también tiene que ver con bata porque el movimiento ahí sube, ¿no? Esas personas tienden a tener más heces sueltas, entonces son propensos a las diarreas y a la irascibilidad, que es el que más daño hace. Entonces, hay que mantener a raya eso. Y adicional, cuando están muy congestionados, tienen mucha ira y frustración, que les puede dar mucha ira y frustración, se les congestiona mucho el hígado. Entonces, hay que mantenerse balanceado porque el hígado le sufre bastante. Siempre acompañar de agua el alimento. Pues, sí, si quieres, yo tomo agua con limón o aromática o nada. Yo bebo según la necesidad que yo tenga. Si tengo sed, como en este momento, debería estar tomando agua, pero tomaría al final. Yo tengo que beber solo, realmente todos debemos beber solo cuando tenemos sed. Hay unas personas que les dan más sed que a otros, entonces esas deben beber un poquitico más. Pero, cuidado con beber en exceso, porque cuando bebemos en exceso, los personas empezamos a retener líquidos. Entonces, ahí tampoco, ¿no? Porque ya no sobreactuamos ahí. Entonces, bebe según la necesidad de sed que haya y ya está. Pero que no nos embuchemos y que no hagamos como mucho, mucha agua con el alimento, porque entonces se genera como... Eso en ayuda se llama cleda, que eso no es una clase de hoy, pero genera como embucha, nos embuchamos, ¿no? Y eso también ayuda a apagar el fuego digestivo. Entonces, en la justa medida en la que se necesite, pero no tienen que ser dos, tres vasos acompañando cualquier comida. ¿Toda la vida de desayunado tradicional? No está mal... Voy a arreglar la pregunta. ¿Toda la vida de desayunado tradicional? ¿Arepa, huevo, queso, café? No me cae mal. Siento que me da energía. ¿Está mal comer de forma tradicional? Si tú sientes que te da energía, te gusta y lo disfrutas, síguelo haciendo. No importa lo que yo diga. No importa lo que diga el internet ni los superlibros. Lo único que importa es lo que yo siento y lo que yo escucho que mi cuerpo me está diciendo. Independientemente de las teorías universales, la única persona que sabe exactamente qué es lo que necesita, soy yo. Y eso lo sé, pues porque me he estado atendiendo y porque me he escuchado y he estado en ensayo y error desde hace un tiempo, entonces los invito a que hagan el ejercicio. Pero no le paren bolas a nadie que les venga a decir que tienen que cambiar un montón de cosas si ustedes saben que lo están haciendo bien. Entonces no importa lo que yo diga. Si tú sientes que lo haces bien, síguelo haciendo. Pero es muy importante que seas muy atenta a lo que el cuerpo te está diciendo. ¿Por qué no se pueden combinar las frutas? Porque ellas todas tienen unas cualidades distintas. Hay unas que son más dulces, otras que son más ácidas, otras que son más livianas, otras que son más pesadas y unas que generan calor en el cuerpo y otras que generan frescura en el cuerpo. Entonces al combinar estas condiciones como tan opuestas las unas con las otras es muy complejo para el sistema digestivo como sintetizarlo. Entonces la sugerencia es que tenemos un alimento que en general es pesadito, no porque caiga pesado sino porque tiene peso y es denso. Generalmente las frutas son muy dulces, entonces necesitan como que toda tu atención. Lo bueno es que el cuerpo no necesita mucha energía para digerir la fruta sobre todo si se come sola. Pero píntate una ensalada de frutas. Es muy distinto cuando yo me como una porción de mango de papaya o de piña a cuando yo me como una porción de mango con papaya, con piña, con fresas, le echo un poquitico de helado, le echo un poquitico de queso, le echo un chorrito de crema de leche y unas crispies por encima como para darle una sensación crocante. Ahí el cuerpo dijo bomba y necesito mucha energía y generalmente se entra en la panza porque no hay suficiente fuerza para adquirir eso. Así no le es los toppings. Las combinaciones de frutas en la yulveda son contraindicadas dependiendo de la fruta. Por ejemplo, las berries, como tienen cualidades similares entre ellas, están bien combinarlos por ejemplo unas cerezas con unas fresas y unos arándalos. Ok. Pero melón con guanábana y piña creo que no es una buena decisión porque las tres son pesadas, grandes y necesitan energía para digerirse. Entonces van a necesitar el triple de energía para digerirlo y si no la tienes te inflas y generas indigestión. Nadie quiere eso. Entonces es por eso. El agua tibia con limón es recomendable para cualquier dosha. Sí. No tiene que ser todos los días. Puede ser un día agua con limón, al otro día agua con gingiva, al otro día agua sola, caliente o tibia, al otro día con canela, al otro día un tecito de regaliz, buscan el regaliz. Los batas de el pita buscan el regaliz, buscan el regaliz. Y así. Ojalá no coman lo mismo todos los días. También es un punto aburrido. ¿Tienden los batas a sufrir de acné? Mira. El acné también tiene su dosha. La zona, el cuerpo donde nada, sobre todo la cara, también tiene su dosha. Generalmente el granito chiquito que es como un zarpullido que da en la frente es acné tipo bata. Generalmente el que da acá que suele ser como rojizo, un poquito purulento y doloroso, es pita, muy rojizo. Y el que da por acá que tiende a ser como más enquistado, más grande, no genera tanto dolor, pero si permanece mucho tiempo ahí, puede generar cicatrices, tipo cafa. Este de acá está muy asociado al sistema hormonal femenino, pero entonces hay que pararle bolas en qué parte del cuerpo está dando, porque aquí están asociados a todos los intestinos. Por acá tenemos que revisar cómo está como el hígado, el intestino delgado y también hay que limpiar el colon. Entonces dependiendo de en dónde esté, se revisa dependiendo el acné, pero no necesariamente, no es que todos los batas tengan a sufrir acné, no necesariamente es así. Y cómo se debe consumir el kefir de agua, es decir, en qué horario, es muy fermentado acompañado con comidas. El alimento fermentado, el proceso de fermento le da acidez y la acidez está asociada al fuego. Entonces el alimento fermentado eleva el fuego en el cuerpo. Entonces por eso de vez en cuando consumir un poquito de kefir o una cucharadita de yogur plano, no con azúcar ni con fruta ni nada. De vez en cuando ayuda a mejorar la digestión porque eleva el fuego digestivo, pero consumir muchos de estos alimentos genera un poquito de pesadez y a las personas que sufren de gastritis les puede ayudar a que sigan sufriendo un poquitico de gastritis. Entonces dependiendo de mi nivel de digestión y de mi capacidad y mi fuerza, yo elijo esos alimentos como el kefir o como el yogur o como kombucha, que todos son fermentados. Yo lo sugiero que si te caen bien y te gustan, consúmelos de vez en cuando, no todos los días o los puedes consumir simplemente esa semana que lo compraste y ya está y lo vuelves a comprar por ahí un mes, dos meses y así el cuerpo va rotando y va también recibiendo de otras cosas y tú no nos sobreactuamos con un solo alimento. Entonces siempre consumir como algo todos los días, todos los días. Yo no lo sugiero mucho. Hay que tener que entender el cuerpo también es como cíclico y de procesos y unos días está de una forma, otros días de otra, entonces recibe las cosas distintas. Y también como para que tengamos más opciones y podamos darle la oportunidad a nuestros alimentos. Entonces, si por ejemplo yo compro yogur, esta semana comí yogur y no vuelvo y compro en un mes o dos meses para que también mi cuerpo se descanse, depure, coja lo de yogur que es lo que necesito y lo que le gustó y de ahí ya después vuelvo y lo busco y así. Vamos rotando un poquito para tenerlo todo un poco. Vamos a ver acá. Listo. Vamos a cerrar. Si llegan más preguntas las pueden escribir por el interno de Instagram y las responderemos prometo, prometo. Y vale, quería entonces para cerrar agradecer su asistencia, las preguntas, el interés, la rápida inscripción. Vamos a seguir haciendo esto. Pues el COVID me obligó, me impulsó, se lo agradezco muchísimo porque le estaba dando como largas al asunto, pero bueno, ya está, ya empezamos. En sus casos ustedes juiciosos, escuchen su cuerpo, hagan ejercicio, tengan un poquitico de balance con las cosas. Si un día se sobreactuaron, al otro día se ponen más juiciosos, sin culpas, sin cilicios en las piernas. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar acá. Vamos a abrir otra para dentro de ocho días. Avisaremos con tiempo. No se pongan ansiosos, no se estresen. Y nada, de nuevo, mil gracias. Espero haya sido clara. Si no, me avisan para mejorar mi discurso. Y en la próxima clase hablaremos de un poquitico más de los sabores. Voy a explicar los sabores de los alimentos y vamos a hacer como tablas de muchos alimentos pertenecen a estos sabores para que empecemos como a entender mejor cómo funciona esto en el plato. Muchísimas gracias. Una feliz tarde o noche, dependiendo de donde estén. De nuevo mi nombre es Rosana y fue un placer. Chao a todos. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.